de Oaxaca de Juárez. Empresarios y el secretario de desarrollo económico del municipio de Oaxaca de Juárez nos acompañan este día en Espacio Ciudadano y platicamos. Vamos a desglosar por qué el Gabinete de Comunicación Estratégica da a conocer esta cifra, pues, que lastima a Oaxaca 4.4 en una evaluación total. Y fíjese auditorio que ya le comenté, son varios los temas que abordan y en los cuales se basan esta presunta encuesta. Hay dos temas que me llaman mucho la atención, el de museos y espacios históricos a los que les da el 2.9 por ciento de calificación. Oaxaca es un estado en donde los sitios históricos es un estado que con una gama cultural extensa. ¿Y por qué? ¿Por qué esta calificación de 2.9 en museos y espacios históricos a Oaxaca? Es muy contradictorio, ¿no? Difícil de entender. Sí, Juan Antonio, mira, fíjate que yo, por eso te decía en un principio también del programa, que muchas veces quiero pensar que estas encuestas o estos trabajos, pues, los realizan en edificios de lujo, en escritorios donde, bueno, pues, ahí arreglan la situación, ¿no? Nos quieren arreglar a Oaxaca cuando realmente no conocen, pues, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra arquitectura, nuestra gastronomía, pero ¿sabes qué es lo más valioso de todo esto? Nuestra gente, nosotros. Digo, el oaxaqueño es gente emprendedora, es gente trabajadora, es gente de bien. Entonces, bueno, por eso yo decía en un principio de aquí, de tu importante programa, de una manera tendenciosa. Mira, yo te quiero comentar, Juan Antonio, que en este gobierno que encabeza el señor presidente municipal, el señor Javier Villacaña Jiménez, han habido resultados también muy importantes en todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico. En esta administración del 2014, 2015, hasta el corte de septiembre del 2016, se generaron dos mil 52 empresas, estamos hablando de más de seis mil empleos, con una derrama económica, con una inversión de los empresarios de más de 390 millones de pesos. Bueno, pues, esto no es nada más hablar de dinero, esto es hablar de inversión, esto es hablar de generación de empleos, lo cual es muy importante, porque este desarrollo económico del que platicamos, pues, se traduce en un bienestar social para muchas familias, por supuesto, también generando empleos. Quiero comentarte también un tema muy importante y que lo hemos trabajado con diversas cámaras, y en específico que está también aquí mi amiga Laura, en el tema con Canacintra, se firmó un convenio en septiembre del año 2015, que se trataba de todo el tema de la reconciliación social y económica por Oaxaca. Quiero comentarte que se apoyó con capacitación a más de 542 empresarios de Oaxaca capital, el 70% hay que reconocer mujeres, el 30% hombres, se otorgaron también diversos diplomados en educación financiera, y ¿qué es esto? Pues esto ayuda, por supuesto, a fortalecer a las empresas, a consolidarlas en el mercado. Entonces, bueno, cumplimos la meta, el trabajo con la Canacintra. Yo felicito también a su presidente, al arquitecto Jesús Rodríguez Socorro, que hemos trabajado, por supuesto, a la mano, y que esta fue una instrucción muy precisa del señor presidente municipal, el señor Javier Villacaña Jiménez, darles ese acompañamiento tan importante aquí a la Canacintra, y que, bueno, por supuesto, seguimos sumando todos estos trabajos con Canadevi, con empresarios y ejecutivos de Oaxaca, en fin, con muchas asociaciones y cámaras empresariales, porque de eso se trata, trabajar de la mano. Si trabajamos aislado, puede que haya éxito, pero si lo hacemos en equipo, como lo hemos venido haciendo, hay mucho mayor éxito, Juan Antonio. Claro, y bueno, hay que decirlo, Oaxaca no tiene las mismas condiciones que la Ciudad de México, el Estado de México, Monterrey, y algunas otras ciudades, con un desarrollo industrial importante, pero eso también nos permite tener, no tener estos niveles de contaminación, y aquí voy, en aire limpio, nos da una calificación del 2.3%, ¿qué opina Laura Nidia, Licea Vázquez, sobre ese tema? Pues, respecto a ese tema, pues, yo creo que es algo que tenemos favorable nosotros en nuestro estado, ¿no? Porque si vamos a una ciudad de México, a una ciudad de Monterrey, por ejemplo, pues, hay alto grado de contaminación. En ciudades más grandes hay altos grados de contaminación, y yo creo que en la ciudad de Oaxaca todavía somos afortunados, somos bendecidos, por qué no decirlo, al tener muchas cosas que aún en otras ciudades ya no pueden los habitantes disponer de ellas, ni están a su alcance. Tenemos por lo mismo también, al tener estos índices, yo creo que hay enfermedades que los oaxaqueños dejamos de padecer debido a la contaminación que hay en las grandes ciudades. ¿Cuántas mujeres empresarias hay en Oaxaca? En Oaxaca tenemos un padrón de mujeres empresarias afiliadas a Canacintra de 120 mujeres, 120. El panorama que se presenta para la mujer en este rubro, el empresarial, ¿cuál es? Digo, ¿hay las mismas oportunidades para la mujer que para el hombre? Pues, actualmente, en tema de financiamiento, por ejemplo, ha salido un programa aquí en la Secretaría de Economía que nos da más facilidades en el tema de financiamiento a las mujeres y tenemos más acceso ahora a otra, a otras, otro tipo de cosas. Muy bien. En esos mismos temas, esta, este gabinete de comunicación estratégica aborda el tema de oferta de vivienda y aquí nos da el 1.9 por ciento de calificación, una calificación muy, muy baja. Sin embargo, las cifras que usted amablemente nos proporciona, Carlos Ayuso Ángeles, pues, son totalmente distintas al panorama que nos pinta el Gabinete de Comunicación Estratégica. Sí, bueno, se desconoce ahí el 1.9 por ciento, nunca tuvieron acercamiento con la Cámara, creo que cuando se hace un estudio, un análisis, tienen que acercarse a los sectores empresariales, ¿sí? Debido a que si salgo a preguntar a 30, 40 personas, pues, bueno, no sería muy verídica, ¿no? Creo que las cifras y las estadísticas están en las páginas oficiales, como conocemos, que es el INEGI, que son los números que acabamos de manifestar de la aportación al PIB y obviamente con las cámaras empresariales. Quisiera complementar un poquito, digo, los números que comentábamos ahorita. En la Cámara, estamos en el sector de vivienda, traemos una sinergia, una fuerza muy importante a nivel nacional. Nuestro presidente, Carlos Medina, trae un plan de trabajo muy importante para el desarrollo sustentable metropolitano. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Ahorita decía, ¿por qué es tan importante o por qué sería relevante traer inversión para nuevos desarrollos? Estamos detectando reservas, estamos generando una planeación conjuntamente con el gobierno, una planeación tanto del gobierno municipal, gobiernos municipales selectos y nuevas administraciones también, para una, para detectar reservas territoriales. Nuestra materia prima es la tierra, ¿sí? Oaxaca tiene cuatro veces más en reserva territorial que Jalisco, por poner un ejemplo, ¿sí? Sin embargo, estamos trabajando en un ordenamiento para que se haga un crecimiento ordenado, ¿sí? Entonces, creo que esto nos indica el futuro que tiene el sector de vivienda, ¿sí? Se está planeando también en pequeñas ciudades, en crear pequeñas ciudades ordenadas, donde tenga lo que es industria, lo tenga servicios, salud, educación y obviamente vivienda. Claro, siendo amigable, por supuesto, con el ambiente. De hecho, la palabra que se está utilizando es la sustentabilidad. Sustentabilidad y instituciones como Infonavit, como Foviste, nos exigen ciertos requisitos mínimos ecológicos. Oaxaca ha crecido económicamente en los últimos tres años y, bueno, ¿qué podemos esperar para los siguientes? Pues, mira, la verdad, Juan Antonio, quiero decirte que, como te lo dije también en un principio, pues, estamos ávidos del tema de la inversión. La verdad, Oaxaca se encuentra virgen en muchos temas, en muchas áreas y esto significa nichos de oportunidad para muchos empresarios, para el sector productivo y, bueno, nosotros es lo que hemos hecho, acercarnos con estos empresarios y decirles, ¿en qué te ayudamos? Somos facilitadores de la inversión, lo cual te quiero decir que ha sido una instrucción del señor presidente municipal, el señor Javier Villacaña Jiménez, que tengamos ese acercamiento para, por supuesto, ayudarlos a la apertura, como es en el tema. Quiero comentarte también una inversión muy importante aquí en Oaxaca, pabellón Violetas, aquí en el norte de la ciudad de Oaxaca, de capital oaxaqueño, de una familia oaxaqueña, de gente que cree en Oaxaca y, bueno, pues, esto permite, por supuesto, la inversión y la generación de empleos. Estamos hablando más de mil quinientos empleos directos y, bueno, pues, esto, por supuesto, permite que la gente tenga un empleo digno, un empleo, pues, ahora sí que vaya a tener una remuneración importante en su vida porque no nada más es el tema de lo económico, sino es el que estén en un espacio digno y de eso se trata, que en Oaxaca la gente esté ocupada, que tenga un empleo que lleve, pues, ahora sí a través de ese trabajo, pues, el sustento a su familia. Eso es lo que nosotros nos hemos encargado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, ese tema de la reactivación económica. Quiero comentarte un tema también. Hemos entregado a través de un convenio que se firmó en el año, en el 2014, con la cooperativa CREIMEX, más de 40 millones de pesos para el tema de la reactivación económica. Aquí hemos apoyado también a emprendedores, que es muy importante, hay mucho emprendedor en Oaxaca capital y empresarios. Quiero comentar, hay mucha mujer muy emprendedora aquí en Oaxaca, la verdad, vienen con todo, con la mejor actitud, trabajando por Oaxaca y, por supuesto, bueno, pues, esto también viene a generar ese desarrollo económico. El tema de la capacitación, porque va muy de la mano con el tema de cuando tú vas a aperturar un negocio, pues, que haya realmente una información de un plan de negocios para fortalecer esos negocios que vienen y que a los seis meses, bueno, se encuentren fortalecidos y no lleguen a terminar mal, sino realmente estén fortalecidos, tengan las herramientas para que esto tenga todavía mucho mayor éxito. Hemos trabajado muy de la mano, hay que decirlo también, con el INADEM, con el maestro Enrique Jacob Rocha, que ha apoyado mucho a Oaxaca. También otro tema muy importante ha sido el mantenimiento integral a los mercados. Esto también viene a generar desarrollo económico, viene a dar una muy buena imagen, no nada más para el turismo nacional, para el turismo extranjero, pero también es la esencia de nosotros los oaxaqueños, los mercados. Se reactivó, efectivamente, se le dio un mantenimiento integral al mercado 20 de noviembre, al mercado Benito Juárez, al mercado La Merced, por primera vez se construyó el mercado El Pochote, eso fue el mantenimiento integral, la obra, pero también se dio equipamiento, refrigeradores, vitrinas y también otro tema muy importante que le apostamos mucho en la Secretaría de Desarrollo Económico y el gobierno federal, el secretario, el de Alfonso Guajardo Villarreal, el tema de la capacitación. Es muy importante que estemos capacitados el sector empresarial para dar un mejor servicio, para atender bien al cliente, esas son las herramientas que hemos trabajado. Y que por supuesto, Juan, perdón, lo hemos trabajado y aquí están presentes mis amigos presidentes de las cámaras empresariales, a quienes les hemos ofrecido las distintas capacitaciones de una manera gratuita y bueno, pues esto, como te decía, fortaleciendo el sector productivo de Oaxaca. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, le agradezco su presencia en este foro a Laura Nidia Licea Vázquez, empresaria y presidenta de Mujeres Industriales de la Canacintra, y a Carlos Ayuso Ángeles, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Delegación Oaxaca, Canadevi. Hacemos una pausa, regresamos en breve. Gracias por ver a Joan. Gracias. Gracias por ver el video.